Elige e identifica tu modalidad para postular. En la Universidad del Pacífico, reconocemos tu esfuerzo en tus últimos tres años de educación secundaria. Por eso, tenemos modalidades de admisión preferentes pensadas en ti. Estas se rigen por dos condiciones. Si el alumno proviene de un colegio que pertenece a la lista de colegios de alto rendimiento CAR de la Pacífico y por las notas obtenidas en los últimos años de tercero, cuarto y quinto de secundaria, según la evaluación de enfoque por competencias, la lista de colegios de alto rendimiento CAR para el proceso de admisión 2024, puedes consultarla en nuestra web. Los requisitos que debes cumplir para la evaluación de enfoque por competencias son Opción 1. El 85% de las notas obtenidas en todas tus competencias en tercero, cuarto y quinto de secundaria deberán ser como mínimo AD o A. Opción 2. Un tercio de las notas obtenidas en todas tus competencias en tercero, cuarto y quinto de secundaria deberán ser como mínimo AD. Un tercio de las notas obtenidas en todas sus competencias en tercero, cuarto y quinto de secundaria deben ser como máximo B, ninguna C. Descarga tu constancia de logros de aprendizaje y completa el cuadro que corresponde a la cantidad de competencias de acuerdo a tu rendimiento académico desde tercero de secundaria. Ahora solo tienes que identificar cuál es la modalidad de admisión para la que puedes postular. Si tu colegio pertenece a la lista CAR de la Pacífico, estás en quinto de secundaria y cumples con las condiciones de la evaluación de enfoque por competencias, entonces tu modalidad ideal es la de admisión por excelencia académica. En el caso de no cumplir con alguna de las condiciones de la evaluación de enfoque por competencias, tu camino será la modalidad de admisión selectiva. Si estás en el último año del programa Diploma del Batillerato Internacional u otros programas internacionales de un colegio que pertenece a la lista de colegios de alto rendimiento CAR y cumples con las condiciones de la evaluación de enfoque por competencias, tienes la opción de postular por admisión por bachillerato excelencia. En el caso de no cumplir, podrás postular por admisión por bachillerato selectiva. Si tu colegio no es parte de la lista CAR de la Pacífico, estás en quinto de secundaria y cumples con las condiciones de la evaluación de enfoque por competencias, entonces tu modalidad ideal es la de admisión selectiva. En el caso de no cumplir con algunas de las condiciones de la evaluación de enfoque por competencias, podrás optar por la admisión por la Pre-Pacífico o por el examen de admisión. Si tu colegio no es parte de la lista CAR de la Pacífico, si estás estudiando en el último año del programa de Diploma del Batillerato Internacional u otros programas internacionales y cumples con las condiciones de la evaluación de enfoque por competencias, podrás optar por la admisión por bachillerato selectiva. En el caso de no cumplir, podrás postular por la admisión por la Pre-Pacífico o por el examen de admisión. Si estás en quinto año de secundaria de un colegio COAR, tu camino será la modalidad de admisión selectiva. Si estás en el último año del programa Diploma de Bachillerato Internacional u otros programas internacionales de un colegio COAR, tu camino será la modalidad de admisión por bachillerato selectiva. Si la modalidad por la que postulas es la de admisión por excelencia académica, se te evaluará a través de una entrevista personal y se tomará en consideración tu rendimiento académico en el colegio poniendo énfasis en los cursos de matemáticas, comunicación, ciencias sociales, ciencia y tecnología y competencias transversales. Si postulas por admisión selectiva, además de considerar tu rendimiento académico en el colegio, con énfasis en los cursos antes mencionados, se aplicará una evaluación de comunicación escrita para calificar tus habilidades comunicativas. Conoce más de nuestras modalidades en admisión.up.edu.p barra modalidades. ¿Tienes consultas acerca del proceso de admisión? Escríbenos a asesoría-educativa arroba up.edu.p